¿Cuál es el estado de salud de cada uno? Nos va a poder contar que es Karina Felmantede. Contábamos hoy a la mañana que ella iba a ser quien nos daba todo el reporte y con quien también íbamos a estar charlando sobre esta nueva variante que es Omicron y sobre los cuidados y sobre la actualización de vacunas, Karina. Todo eso quiero saber. Y alguna otra cosita que yo me esté olvidando que me vayas a contar. Buen día, gracias por recibirme acá. Casi en tu casa que es el hospital. ¿Qué tal? Bienvenidas a casa. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, aumentaron los casos. Hay cuatro casos. Si bien eran contacto estrecho del primero que se detectó, la verdad que fue un control previaje que se estaban haciendo. Y se detectó uno en base a eso. Se logró aislar al resto de los compañeros de ese caso. Y bueno, estos resultados positivos están relacionados sobre todo con esto. Con este caso primero que ya hace rato que estaban aislados. Se generó una alta preocupación. Mucho circuló, mucho en rumores de que hubo un montón de chicos hisopados por esto. ¿Esto fue real o simplemente se hisopó a aquellos chicos que tenían este viaje pendiente? No, no. Lo que se fue, se hizo, fue lo que tienen los viajes. O sea, que te piden 48 horas previas, un mes rápido, a todos los chicos. Entonces, previamente hicimos un... nos juntamos con los padres de las distintas escuelas y nos organizamos para poder estar hisopándolos. O sea, por eso a lo mejor se veían muchos chicos acá en el hospital. Claro, la gran preocupación y el gran comentario en la ciudad era este justamente. Muchos chicos, mucha gente hisopándose. Pero esto era de manera preventiva. Que también está bueno llevárselo a la gente porque si no se genera una alarma innecesaria. Claro, era parte del pedido que necesitaban los chicos para el previaje. Igualmente ahora también a la vuelta también se exige una PCR. Así que también entre el quinto y séptimo día del regreso de los chicos, también se van a ver muchos chicos por una exigencia de control. De protocolo. El protocolo lo hace. Hablamos del protocolo y hablamos de las nuevas variantes. Las nuevas variantes nos llevan a estar un poco más atentos. Me parece esta Omicron que ha llegado a la Argentina hace 48 horas que se ha dado el primer caso positivo de un empresario que había ido a Sudáfrica. Y bueno, es también la gran preocupación. Saber cuáles van a ser las medidas que tenemos que tener. Saber si es una cepa que nos debe preocupar mucho, que nos va a afectar en salud. Y también sabes que antes de cerrar el tema de la cantidad de infectados que tenemos en la ciudad, de positivos, me gustaría saber si estos chicos ya habían sido vacunados. ¿Sí? Bien, sí, estos chicos habían sido vacunados y gracias a eso estaban todos asintomáticos. O sea, fue un hallazgo más que nada que sean positivos. Nos permitió también bloquear los casos, pero sí, estaban vacunados y no tenían síntomas. Aquellas personas que no se han vacunado tienen que acercarse al centro de vacunatorio del barrio Colón. ¿Qué cantidad de personas más o menos vacunadas tenemos? ¿Cuál es el número que manejamos? Bien, en el día de ayer superamos los 50.000 vacunados. El doble de la población zunchalense. Exacto, exacto. Tendremos unos 26, 27.000 más o menos con una sola dosis. 20 algo también con las dos dosis y ya tenemos casi mil personas que somos todo el personal de salud con la tercera dosis. La tercera dosis viene primero el personal de salud y entiendo que llegará a los docentes, serán los segundos en la lista. Sí, igual tenemos los abuelos de riesgo, habíamos ido a los geriátricos en su momento, así que estamos esperando las indicaciones para eso. Karina, volvemos a esta variante que es la Omicron. Las recomendaciones para la gente. Bien, como venimos, o sea, el COVID es contagioso. Siempre el uso de barrijo, el alcohol en gel, la distancia social siguen siendo prioritarias y van a evitar tanto el Omicron como el Delta y cualquiera del COVID. Dicen que es más contagioso, o sea, estudios demuestran que es un poco más contagioso. Lo mismo también se decía de Delta, hoy 80% de las cepas en la provincia son Delta, la variante Delta. Los casos que tuvimos también acá fueron Delta. Los últimos casos de los chicos también se llevaron a analizar, todavía no están los resultados. Entonces, también es fundamental la vacunación, porque el caso va a ser mucho más leve, va a pasar asintomático. Y seguir manteniendo los cuidados necesarios. La provincia dio por retirados de alguna manera o por no obligatorios el alcohol en gel y la toma de temperatura. ¿Vos recomendás, vas en contra de lo que dicen o nos atenemos simplemente al protocolo que indica la provincia? Mira, sobre todo el tema del alcohol en gel, o sea, o el alcohol en gel o el lavado de manos sirve para COVID como para cualquier otra enfermedad. Ahora vienen las diarreas, vienen épocas de otras enfermedades y la verdad que tiene que ser parte de nuestra vida el lavado de manos. Es fundamental para eso y yo creo que tiene que seguir incorporado en cada uno de nosotros. Y la base es el barbijo y el distanciamiento social. Me mencionabas recién la variante Delta y hablábamos de la Omicron. ¿Cuáles son las variantes en síntomas o las variantes en la forma en que ataca al cuerpo? ¿Tenemos algo para detectar que pueda ser, aparte obviamente de la parte bioquímica que hacen ustedes, pero nosotros como sociedad, como enfermo, como contagiado, como portadores, ¿nos damos cuenta cuál es la diferencia? No, la verdad que no. Si bien clínicamente está demostrado que la variante Omicron produce más dolor en el cuerpo, mayor cansancio, también lo hemos visto con las otras variantes. Entonces, como persona es difícil poder determinar cuál realmente es. Pero, nada, es fundamental seguir cuidándose. O sea, es un COVID, un coronavirus y bueno, a veces hasta una gripe te puede dar los mismos síntomas, como ya vimos en este tiempo. Me queda algo por preguntarte, porque la verdad es que me vine con una lista grande. Charlamos un ratitito y yo te decía, tengo esto, 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 que no quiero dejar de preguntarte porque son los puntos que la gente conversa en la calle que consulta. No, es importante, bueno, nos están preguntando mucho sobre el tema del pase sanitario, también es el carnet de vacunas, o sea, el carnet de vacunas es oficial, es lo que manda la provincia, por lo tanto no tienen que hacer nada si tienen las dos dosis colocadas directamente, o mantienen el carnet de vacunas o lo bajan en la aplicación Mi Argentina, que ahí aparece el carnetcito con las dos dosis, que también es importante. ¿Crees que esto va a llevar a que el resto de la población complete su plan de vacunación? Ojalá, sería fundamental, para todos, para cada uno de los que estamos, o sea, vacunados, o sea, es una forma de protegernos como sociedad y bien o mal la reducción de casos que hubo todo este tiempo, cuántos meses hace que no tenemos internación también, realmente está demostrado que es por la vacuna. Entonces, es importante que todos acompañemos en esto, fundamental. Gracias por recibirnos acá en tu casa, nosotros seguimos, en un ratito vamos a volver a los vivos, pero con otra noticia que también te va a gustar para que te organices el fin de semana. Entonces, si querés saber cuál es la cantidad de personas que llevamos vacunadas, cuál es el protocolo que tenés que seguir e informarte un poquitito más, hace un repaso por Sunchales día por día.